¿Paralelismos entre el imperio bizantino y la monarquía hispánica o entre el imperio romano de oriente y la monarquía católica? Como mejor lo queramos definir. Es una pregunta un tanto especulativa, pero para eso tenemos al maestro José Soto Chica para que nos aclare. Yo al maestro, como no tiene nada que hacer José Soto Chica, pues yo encima lo meto en berenjenales, lo meto en tío, le hago preguntas, me pongo a ver sus vídeos, me inspiro. Y encima me atiende. O sea que es que, José, muy bienvenido a este humilde canal y como siempre dispuestos a aprender de ti. Muchísimas gracias Antonio, de maestro a maestrillo. Yo el maestrillo y tú el maestro. Y la verdad es que muy contento de estar contigo y de hablar de una cosa tan sugerente, ¿verdad? Tan aparentemente disparatada y sin embargo yo creo que vamos a poder mostrar a las personas que nos están viendo y escuchando que para nada disparate, sino conexiones y conexiones además por parte de la monarquía hispánica, que ese palabra que yo creo que es un poco extraño, que no hemos inventado los historiadores, ¿verdad? Como casi todo lo que nos inventamos los historiadores, pero que en su tiempo tenían la mala costumbre los ingleses, los franceses, los alemanes, los holandeses de llamarla España, ¿no? Sí. Pero son malas costumbres. Y bueno, así que vamos a hablar de esos paralelismos. Pues sí, yo, lo que pasa José, tú sabes que yo sigo mucho tus vídeos, no tanto como quisiera, porque además tú estás reclamado por muchos canales. Y claro, tú sabes que a muchos estudiantes de historia prácticamente hemos llegado al Imperio Romano de Oriente de Puntillas, de aquella manera, y conforme voy reaprendiendo de ti, que me parece volver a la universidad incluso mejor cuando te escucho, pues digo, yo le escucho cosas, José, que a mí me suena, porque claro, tú te has ido más por la Roma Oriental, por el mundo persa, ¿no? Tú eres iranólogo, yo me he ido mucho más por el americanismo, pero hay cosas, empezando, empezando, porque como la reina es saber la católica, que a ti te toca de cerca por ser de Santa Fe, toda su infancia, como tantos otros cristianos de la época, pues vive con la congoja de que se ha perdido Constantinopla, ¿no? Se ha perdido esa gran capital cristiana, esa gran victoria musulmana de los turcos, y ya Isabel la Católica siempre tuvo en mente eso, y de hecho ella, en su testamento lo dice muy claro, hay que dar el salto para reconquistar aquella cristiandad que había al otro lado del Mediterráneo, ¿no? O sea, ya por ahí empezamos a ver algo, ¿no? Sí, 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 claro que sí, muy bien traído, Antonio. Date cuenta que los reyes católicos son también duques de Atenas y de Neopatria, y posteriormente va a ser comprado el título de emperador romano de Oriente, ¿no?, por la monarquía española, y lo posee el rey Felipe VI, lo que pasa es que nunca lo han usado los reyes de España, pero el título, el título del heredero legítimo del imperio romano de Oriente, pasó a la monarquía española, aunque ésta nunca ha hecho uso de ese título. Es decir que, fíjate si la conexión es clara, que nuestros reyes, si quisiesen, podrían ostentar ese título. Mira, yo una de las cosas que te he escuchado y que me he quedado con esa copla es cuando tú das importancia, por ejemplo, a la Roma oriental en cuanto a sus milicias locales, ¿no? Claro, porque pensamos, ¿cómo ese imperio romano de Oriente, que aquellos enciclopedistas franceses nos vendieron como decadentes, femeninos, entre comillas, orientalizantes? Es lo que tú dices, como si eso fuera malo, ¿no? A día de hoy, a día de hoy, a día de hoy serían denunciados un machista, a día de hoy. Efectivamente. Claro, ¿cómo ese imperio dura mil años? Y otra cosa que he ido aprendiendo de ti es, además, ese papel armenio y de otras naciones, naciones en un sentido antiguo, o de antiguo régimen, si queremos llamarlo así, intervinieron en la defensa y en la estabilidad de ese imperio romano de Oriente. Porque tú sabes que muchas veces se nos dice, no, los españoles que fueron a América, bueno, pero ¿quiénes eran esos españoles? Porque realmente eran muchos españoles americanos, de distinto color, de distinta forma social, pero durante tres siglos y pico, esa duración de la monarquía católica española en América se explica por la defensa de las milicias locales. Y si nos vamos al mundo mediterráneo, concretamente al mundo romano, hay un paralelismo y evidente de cómo lo, entre comillas, bizantino, porque sabemos que es otro invento historiográfico, perduran en el tiempo. No fueron solo unos griegos que absorbían a los demás, sino que esos griegos, entre comillas, probablemente supieron conectar a otras poblaciones del Mediterráneo, armenios, sirios y un largo etcétera. Claro. Y esa es una de las conexiones más evidentes entre lo que es el Imperio Español y el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Es decir, son imperios que se basan en la idea de imperio, no en una etnia, no en una lengua. Esto es muy importante. Es decir, tú no te imaginas un jefe del ejército holandés en Surinam o en Indonesia, nativo, nunca te lo imaginarías. No te imaginarías un general inglés de origen nepalí en Tanzania, en el siglo XIX, te quiero decir. No ya después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, pero sí es muy fácil imaginarse a un indio al mando de una milicia en Nueva España o en Nueva Granada, porque otras cosas pasó, ¿verdad? O incluso un mulato o incluso un negro. También te puedes imaginar a un negro dando clases en la Universidad de Granada, tal cual fue así. Por ejemplo, claro. Se ha puesto tu pantalla, tu pantalla se ha puesto, se ve tu nombre, José, pero bueno, te escuchamos, te escuchamos que es lo importante. Esto es un problema que tengo yo aquí con las cámaras. Se ve que esto de ser ciego luego se traslada a los dispositivos que te rodean. Lo importante es la palabra, o sea. Esto es un punto importante, Antonio. Para mí es fascinante. Es decir, el Imperio Español sigue la escena del Imperio Romano. Lo hace conscientemente. Antes decían los reyes católicos. Los reyes católicos, por ejemplo, justifican las campañas en el norte de África en la base en que de la diócesis hispaniarum, la tingitana, o sea, lo que sería Marruecos, formaba parte de esa diócesis. Y lo justifican así, que la tingitana formó parte de la Hispania romana. ¿Vale? Esa línea de conexión con el Imperio Romano es muy clara, pero ya no solo en lo jurídico, ya no solo en lo administrativo, sino también en cómo se estructura el Imperio. El Imperio no se va a estructurar en torno a una raza, no se va a estructurar en torno a una lengua, sino que se va a estructurar en torno a una serie de ideas, de ideas universales y humanistas. Claro, el Imperio Romano del Oriente es un renomino. Si lo queremos decir así, ¿no? Podría ser. Es un imperio de ideales. Eso es el Imperio Español de XVI, como lo fue el romano, porque el romano se basa también en que tú puedes ser emperador aunque seas africano, sectimio severo, o sirio, ¿vale? O britano, o hispano, o tracio, o egipcio, da igual. No importa tu etnia, no importa tu extracción social tampoco. Es decir, el hijo de un porquero, de un esclavo, perdón, que fue porquero de jovencito termina siendo emperador diocleciano. O el hijo de una posadera, barra, hoy diríamos prostituta también, llega emperador, Constantino. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué? Porque la idea de imperio es una idea universal, de imperio romano, que no se basa ni en una etnia, ni, por supuesto, en la extracción social, sino en el mérito y, sobre todo, en la idea de que es un imperio con un destino de universalidad. Claro, en este tipo de imperio, el imperio romano de oriente se estructura de una manera en la que todo el mundo está llamado a formar parte de ese imperio. Las ciudades del imperio romano de oriente tenían una situación muy especial. Había un ejército profesional, los ejércitos comitatenses, y también estaban los ejércitos de frontera. Pero, además, cada ciudad tenía una milicia. Es decir, gente que podía ser carnicero, que podía ser albañil, que podía ser comerciante, que tenían la obligación de armarse y, de una vez, cada X días, asiestrarse por si era necesario defender la ciudad. Esto se parece extraordinariamente a el modelo defensivo que nosotros tuvimos en la península, pero también en la España ultramarina, en esos virreinatos de las Américas, donde había, a lo mejor, un núcleo de soldados profesionales, diríamos hoy, pero, evidentemente, la defensa local se estructuraba en torno a milicias locales, pues que tenían su vida, entre comillas, normal, se adiestraban los domingos, habitualmente, y en un momento de peligro, de ataque de los piratas o de invasión inglesa, pues acudían a la defensa de la villa, o de la comarca. Y esto es una conexión muy importante, pero porque uno siente el imperio como propio. Exactamente. Como lo sientes como propio, estás dispuesto a defenderlo. Yo pienso, por ejemplo, José, en ejemplos como la defensa de Puerto Rico de 1797, la hacen fundamentalmente españoles americanos, españoles de ultramar. Por ejemplo. O el intento de invasión inglesa del Río de la Plata entre 1806 y 1807, en las actuales argentinas y uruguay, que sí es verdad que los criollos rioplatenses juegan un papel fundamental, pero también hay miles de soldados peninsulares ahí establecidos, y desde el Perú, el virrey Abascal manda dinero y armas para esa defensa. O sea, que yo, por eso, cuando tú me hablabas de esa... O cuando lo has escuchado, mejor dicho, y te he leído... Esa milicia, ¿verdad? Los demos, les llamaba. Esa conexión entre los arquitectos... Pueblo. Fíjate que la palabra es demos, que significa pueblo. Pues el pueblo en armas. En Constantinopla, en Alejandría, en Quetzalónica, los demos, que también funcionaban como equipos deportivos, diríamos hoy, como que el Madrid y el Barcelona tuvieran que proporcionar una milicia armada para la defensa de Madrid y de Barcelona. Pues así funcionaba en el Imperio Romano de Oriente y así funcionaba durante siglos, ¿no? Tenemos hasta los números, las cifras, y conocemos muy bien cómo se estructuraban, ¿no? En momentos de peligro se podía llamar a estos demos y acudían a la defensa de la ciudad o de la comarca. Hay otra cosa también interesante incluso desde el punto de vista religioso y civil, que lo he hablado alguna vez con otro maestro bizantinista, con un amigo Walter Martín que conocí en Lima hace la friolera de 13 años, un gran bizantinista argentino, que le manda un fuerte abrazo y él también a muchos también. Y él, hablando alguna vez, por ejemplo, de la figura del patronato de las Indias. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el siglo XVIII se acusa a la dinastía borbónica puede haber implantado el regalismo, pero yo mucho me temo, entre comillas, que la tendencia es mucho antes, o sea, es muy anterior. Los borbones, de hecho, incluso buscan legitimarse en el pasado visigodo o incluso a través de Roma en ese gusto neoplásico, ¿no? Y realmente no es tan diferente, se le achaca mucho esto a los borbones del siglo XVIII, pero si uno ve los reyes católicos o los austriales, patronato de Indias, no es muy diferente cómo se articulaba ese mundo civil y religioso en la Roma Oriental. Yo, por ejemplo, cuando te escucho hablar del emperador Heraclio, veo muchos paralelismos, digo, igual que yo estoy equivocado, pero algo ahí veo, ¿no? Sí, por supuesto, y no solo eso, sino que son emperadores que nuestros reyes tienen presentes y como modelo. Poca gente sabe que cuando los reyes católicos toman Granada, en ese juego especular de la propaganda política, ordenan a su embajador en Roma que se alce a una iglesia de la Vera Cruz de Jerusalén en Roma, que podéis visitar, y en esa iglesia se representa a don Fernando el Católico como Heraclio, es decir, como el hombre que ha rescatado la Vera Cruz, y a doña Isabel como Santa Elena, es decir, la que encontró la cruz y quien la restaura. Fíjate que juego de especular, tan potente. Y el propio Felipe II, cuando ordena hacer su árbol genealógico, Antonio, ordena que la raíz, es decir, el comienzo de su árbol genealógico, sea Heraclio. Mira. Fíjate. Es que es curioso de la pregunta. Muchas veces, tú sabes, José, que algunos historiadores, algunos, no todos, desprecian el simbolismo y desprecian, digamos, el acervo legendario, pero yo creo que eso también es una parte de la historia. Claro, claro. Que toman como modelo. Felipe IV a quien toma como modelo. Por ejemplo. Claro, y a día de hoy sabemos por historiadores como Kurt Bravo, por ejemplo, que realmente la monarquía francesa copia mucho de Felipe IV cuando Felipe IV era proclamado en el viejo y en el nuevo mundo como el rey planeta. Se llama el rey sol. Y la moda versallesca, por ejemplo, no es más que fijarse en lo que es el retiro, el buen retiro de Madrid. Sí, sí. Tal cual. Pero esto nos pasa a lo largo de toda nuestra historia. Antonio, es fascinante. Tú y yo hemos estado estudiando la carrera y antes en el instituto y como nosotros, muchas personas han oído hasta la saciedad hablar del renacimiento carolingio. ¿Verdad? Por ejemplo. Bien. ¿Quién ha oído hablar del renacimiento visigodo? Nadie. Y sin embargo, el siglo séptimo es el renacimiento cultural visigodo con plumas como si se gustó San Isidoro, San Ildefonso, Tajón de Zaragoza. Es que me podría aburrir aquí. Y todo eso es lo que permite el renacimiento carolingio. De hecho, la mayoría de los sabios carolingios tienen una raíz, tienen un sustrato visigodo como Tiodulfo de Orleán, que es un visigodo en el exilio. Sí. Y sin embargo, lo hemos borrado del estudio. ¿Tiodulfo José era natural de Córdoba? ¿Tiodulfo? Perdón. ¿Tiodulfo se le conoce como de Orleán, pero era natural de la Bética, creo recordar. Sí, 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 por supuesto. Y como él, otros muchos sabios de la corte de los carolingios son de origen godo. Porque ese, desde Hispania, desde donde se ha preservado la cultura. ¿Cuándo se escribe la primera enciclopedia? Las etimologías de San Isidoro. La primera enciclopedia es del siglo séptimo y la hace un hispano godo es Isebuto, que está escribiendo en 620, que es rey, escribe un poema que es muy fuerte lo que te voy a decir. Escribe un poema para explicarle a la gente que no se asusten cuando vean un eclipse. Él les explica por qué hay eclipses, cuáles son las fases de la luna y que la Tierra es esférica. ¿Vale? Y esto lo está haciendo en 620. Es decir, todo esto lo hemos borrado en plumato y nos quedamos sin pasado. Pues lo mismo ocurre con los amorados. Después, José, prácticamente mil años después de eso, bueno, yo si de letras puras no habré hecho las cuentas bien. Casi mil años, mil años, los que demuestran la forma de la Tierra son los marinos españoles. Justo. Pues si Isebuto, un rey hispano, hispanogodo, ya está diciendo claramente en ese poema que la Tierra es esférica. Y como tú dices, qué bonito, casi mil años después, unos marinos españoles, el cano, le dan la vuelta al mundo y lo demuestran de forma práctica, ¿no? Y todo eso se nos olvida. Yo creo que es peor que el olvido, pero bueno, no quiero entrar mucho por ahí porque si no ya nos vamos a... Pero es curioso, por ejemplo, claro, la monarquía española, sobre todo, toda vez que tiene lugar la reconquista de Granada, se basa mucho, digamos, en el acogerse al pasado del reino visigodo de Toledo, ¿no? Y fíjate que dos grandes maestros, el mencionado Walter Martín y Daniel Gómez Aragonés, el gran maestro de Toledo, coinciden en que esa monarquía visigoda era probablemente una de las más romanizadas o incluso bizantinizadas, si lo queremos así, de la cristianidad, ¿no? Porque los visigodos tuvieron mucha relación cultural con los romanos orientales. Es que los godos llegan romanizados a Hispania. Esa visión romántica del godo, como un germano, no tiene ni pies ni cabeza. Mira, siendo optimistas, muy optimistas, ¿vale? Hablamos de que quizá entre un 25 y un 30 de los llamados godos eran germanos. Porque ser godo en el siglo V no tenía nada que ver ni con la etnia ni con la lengua, sino que eras un seguidor del rey godo. Eso era ser godo realmente ya. De manera que bajo ese epíteto de godo muchas veces lo que había eran antiguos soldados romanos, provinciales... Y perdón que te interrumpa. Es una élite guerrera de procedencias étnicas diversas. Porque debajo de, por ejemplo, de Alarico no solo había godos. Había sármatas, taipales, érulos y, sobre todo, y en grandes cantidades, romanos. De manera que cuando llegan aquí, que realmente empiezan a instalarse a finales del siglo V, aunque veáis en los libros, Ataulfo entró y salieron, ¿vale? Con Valia, después de Valia, salen. No hay realmente presencia goda hasta finales del siglo V. Esos godos que entran en el siglo V y que son muy poquitos, ya no saben hablar godos. Se han romanizado por completo, pues claro, la cultura hispano-goda es una cultura básicamente romana. Aquí no hubo edad oscura. En la península ibérica no hubo edad oscura como en Britania, que sí hay un retroceso cultural brutal. Aquí no. Aquí se mantuvo la cultura, se mantuvieron las escuelas, se mantuvieron las bibliotecas, se mantuvo el pasado vivo. Y los reyes godos aspiraban a ser emperadores en Hispania. Por eso, Leo Vigilio se representa como un emperador humano y sus sucesores siguen la línea. Es que fíjate lo que te decía antes, que perdona que te he interrumpido, esto enlaza también con la historia española en América, porque, por ejemplo, mi amigo Jorge García Ruiz, que es un gran especialista en la historia española de Norteamérica, primero que él defiende esa monarquía española como continuadora de la romanidad, del imperio romano y segundo, cuando muchas veces vemos en los documentos español, no quiere decir que el tipo fuera de Sevilla, de Granada o de Valencia. Muchas veces español podría ser un mestizo, un mulato o incluso un indio de cultura o sea, eso coincide con esa visión que tuvieron los godos al penetrar en el mundo romano y coincide también con esa Roma oriental que vuelvo a repetir, señores, que dura mil años. Exacto. Que no estamos hablando de un desmoco de pavo porque claro, tú dices, bueno, ¿por qué los reyes católicos tenían eso en su acervo? ¿No? ¿O por qué Felipe IV, el rey planeta, digamos que se reclamaba heredero de Justiniano? Porque fíjate que además que los grandes padres de la patria para los romanos orientales eran Augusto y Justiniano, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se traslada al nuevo mundo americano, todo ese acervo que es tan espiritual como civil, si lo queremos decir así. Sí, 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 sí. Y más allá, Antonio, es que fíjate que no se reivindican herederos de Trajano. Hubiera sido obvio, ¿no? Trajano, emperador hispano, ¿no? O italiano. No, no, Justiniano, Heraclio, porque lo que están buscando es un nuevo modelo que es el imperio cristiano, porque España se considera que es heredero de Roma, pero de la Roma cristiana. Y ese modelo es el modelo de Constantinupla. Fíjate hasta dónde llega el punto que ambos imperios van a usar al cristianismo como modelo de relación y de expansión. Es decir, ¿qué hace Justiniano, por ejemplo? Envía misioneros a los garamantas, que hoy están en el sur, que hoy vivirían en el Fetán, en el sur de Libia, a los reinos de Nubia, que hoy sería Sudán, a los reinos del Cáucaso, porque la primera, entre comillas, el primer contacto es el cristianismo y luego el cristianismo vincula a esos reinos al imperio y reconocen la autoridad del imperio. ¿Y qué hace España? Exactamente igual. Una vez que pasa la conquista, ¿cómo empieza a abrirse camino en la zona del norte o de la frontera que mira hacia el Plata o hacia la Amazonas? ¿A través de las misiones? Claro. Sí, sí, no. Lo que hay muchas veces en América es una conquista espiritual, más que otra cosa. Además, muy paciente, que dio muchísimos mártires y fue sobre todo la aculturación, es decir, el compromiso con una fe y con un rey que es importantísimo. De hecho, hay otra figura del mundo clásico, la figura de la ciudad de Estado, pues el historiador Tomás Pérez Bejo, por ejemplo, defiende que la monarquía española se componía de repúblicas urbanas. Exacto. Es muy interesante esto, José, porque en esas guerras civiles que dan lugar a la secesión de América Española, tú ves como esas milicias salen de las ciudades y como los más hacendrados realistas. Si tú, uno analiza con los documentos en la mano quiénes estaban en los cabildos, quiénes estaban en las audiencias y quiénes componían los ejércitos realistas, la gran mayoría eran americanos, pero es que no solo eso, es que vamos más allá. Incluso si nos detenemos en la figura de Fernando VII, que sabemos que no era el más listo de la clase, Fernando VII estaba lleno, o sea, sus dos agentes legales que firman por él como agentes, Joel Rey, Joaquín de Mosquera, Figueroa, por ejemplo, que era de Popayán, y Agar, que era de Quito, pero es que su confesor, Carlos de Octolaza, era peruano, su ministro plenipotenciario, un grande de España, el duque de San Carlos, era peruano, el que le aconseja la llamada reconquista de México es Isidro Barradas, que sí, que nació en Canarias, pero que llevaba toda su vida en América, los que le aconsejan que firme el manifiesto de los persas, dos de ellos, uno es Lardizábal, que era nuevo hispano, y otro Dionisio, Inca, Yupanqui, descendiente de la nobleza incaica, entonces, claro, y tú ves, y yo lo veo aprendiendo de ti, y no te escucho tanto como quisiera, porque no tengo tiempo, si tuviera tiempo te escucharía más, como los enteradores romanos del oriente estaban rodeados también de gente de todo ese mundo, mediterráneo. Es que ese es el imperio, me ha parecido interesantísimo lo que has dicho, es decir, ¿qué es el imperio español realmente en el fondo el sustrato? Pues es un imperio, es una confederación de ciudades, de repúblicas, como te dices, es que eso era el imperio romano, la gente no lo sabe, pero el emperador, el emperador lo que garantizaba Antonio era la seguridad, es decir, el ejército, la última instancia de la justicia, ¿vale? Pero el día a día de un romano funcionaba con respecto a su ciudad, cada ciudad tenía su área, es decir, no es solo el núcleo urbano, hoy hablaríamos de comarcas, ¿no? Y esto era el imperio romano, de 2.500 a 3.000 ciudades, cada una con su entorno, que funcionaban con su curia municipal de 30 a 100 miembros y el día a día de una persona en el imperio romano estaba regido por esa curia municipal, por esa república, que luego el imperio coordinaba, defendía y era la última instancia a la que se podía recurrir el emperador, ¿no? Pero por todo lo demás, tú podías vivir tu vida en el imperio romano dentro de una pequeña república de 300, 400, 500 kilómetros cuadrados regida por ese senado municipal. Y fíjate cómo se parece eso a la disposición real, administrativa, básica de la América española. Que yo pienso, José, que uno de los problemas que tenemos los españoles en particular y los hispanos en general de ambos hemisferios, más allá incluso del desconocimiento, fíjate lo que te digo, es la incomprensión. Y claro, al hurtarnos, por así decirlo, la historia vicentina, la historia romano oriental que tú además nos has redescubierto, incluso con los gibraltares, entre comillas, que tuvieron los bizantinos en época goda, Roma nunca se fue de España, ni con los godos, ni con los bizantinos, es que no comprendemos bien de dónde venimos, es que no comprendemos bien nuestra historia. Y claro, llama la atención, tú dices, bueno, y por qué el rey planeta se iba a reivindicar con Justiniano y por qué los borbones se iban a reivindicar con los godos y con los romanos, bueno, pero probablemente, José, ellos tenían más conciencia histórica que nosotros, ¿no? Sí, sí, tenían esa conciencia y tenían esa capacidad de vincularse con un pasado que era además real, es que además era real, es decir, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo contigo en que se ha estigmatizado a los borbones en exceso, como si con los borbones se hiciera tabla rasa, no se hizo tabla rasa, es decir, la ideología borbónica básicamente es la misma que la de los austrias en muchos aspectos y la administración y la forma de entender el imperio de los borbones con reformas, con cambios, con alteraciones, es que la historia es eso, lo que no se mueve y evoluciona está muerto, y el imperio español no estaba muerto, entonces tenía que evolucionar y cambiar, pero básicamente hay una línea de continuidad, no hay una ruptura como muchas veces se dice a partir de 1700, dicho lo cual, lo que a mí me fascina precisamente es esa conciencia histórica, eso sí lo hemos perdido después de, con la llegada del siglo XIX, es decir, ahí sí hay un trauma entre comillas psicológico dentro de lo que es la historia de España, vamos a llamarlo así, una suerte de esquizofrenia que se evidencia a partir precisamente de la pérdida del imperio, a partir de ahí nosotros sí sufrimos una especie de desesperanza y sobre todo de desconexión con nuestro pasado, con nuestra historia, incluso más que desconexión, un odio que yo para mí es digno de estudio psiquiátrico de los hispanos en general hacia nuestra historia común, porque está viendo lo que pasa ahora en México, yo alucino en colores, es que digo, siempre es lo mismo, Antonio, si te das cuenta siempre son las hélices, las únicas que están interesadas en desconexión, en desconexión, son las hélices, siempre, desde 1850, la hélices, ahí, la hélices, que habla de descolonizar los museos, o sea, que es lo mismo, es lo que tú dices, son las hélices, los gobernantes, las hélices, aunque se revistan de revolucionarias, ¿vale?, aunque se revistan de revolucionarios, son gente que no le ha dado un palo al agua en la vida, yo soy el hijo de un jornalero, yo he sido herrero, es decir, te aseguro que ese no le ha dado un palo al agua, no ha visto una fábrica, ni ha visto un taller en su vida, el de la descolonización de los museos, no sabe lo que es trabajar con las manos, llega un momento en que eso ya te pone de los nervios, ¿sabes?, porque dices, ¿me están dando a mí lecciones estos niños bien?, pues sí, te las dan. Es lo que tú dices, José, después entre la gente no se ve, entre españoles y hispanoamericanos, yo que he vivido allí y que soy casado con peruanas, te digo que la conexión cultural es inmediata, igual que es muy próxima la conexión cultural entre aquellos que formamos parte del imperio romano, o sea, un español, un italiano, un griego, y no digamos con los vecinos portugueses, pues está ahí la conexión, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, y yo, ya para ir terminando, no sé que yo se dijo que el tiempo a ti no te sobre, te pido mil disculpas por atenderme en mis especulaciones, es lo que te decía, pues sí es verdad que esto muchas veces es artificial, esto es una ruptura, una incomprensión, en el siglo XIX se tiene que buscar, además, todos somos hijos del siglo XIX, nos gusta o no, y los italianos, los alemanes, buscaron mitos para unirse, pero es que el mundo hispano lo que hace es buscar mitos para unirse, un mito para decir, eso es muy hispano también, las cosas como son, pero es verdad, desgraciadamente, eso que ha sido nuestra fuerza, lo hemos convertido en nuestra debilidad, es decir, esa capacidad de interlocución a un lado y a otro del océano, nos la cargamos y seguimos empeñados en que no vuelva a funcionar, lo cual no quiere decir que idealicemos el imperio, ni que idealicemos la conquista, no, no, yo siempre digo lo mismo, las conquistas son violentas, son atroces, siglo XVI se conquistó América, no, eso fue así, fue una conquista, ¿vale? Pero el fruto de esa conquista evidentemente fue mucho más humanista, mucho más universal que el fruto de la conquista de la India por los ingleses o que el fruto de la conquista de Indonesia por los holandeses y de eso sí debemos de estar orgullosos, los de un lado y los del otro, porque construimos juntos después de esa conquista, después de la violencia, algo que no era solo violencia. Claro, ya ha puesto a pedir perdones porque nos pide perdón a nosotros medio mundo, ya si nos ponemos así. Que se le pidan perdón a la República Mexicana, a los apaches broncos, que los exterminaron hasta el último en la década de 1920, que se la pidan a los yaquis, a los que prácticamente llevaron también al colapso y casi al exterminio también en los primeros decenios del siglo XX, que se la pidan a los mayas del Yucatán, que hasta 1933 sufrieron un genocidio impresionante por parte del gobierno mexicano. Es decir, puesto a pedir perdón, vamos a pedir perdón en el siglo XX, con los valores del siglo XX que ya eran los mismos que los nuestros, no con los valores del siglo XVI. Eso es el mal que tenemos, el presentismo y sobre todo el ataque constante a todo aquello que nos une, porque al fin y al cabo se los españoles somos tan productos de aquella monarquía católica española como lo pueden ser mexicanos, paraguayos o dominicanos, ¿no? Y yo que he vivido allí te digo que al final somos miembros de una familia y creo que la historia, y no solo a través de las grandes batallas o a través de los grandes nombres, sino incluso a través de la gastronomía, de la música, te va dando pincelada de lo muchísimo que nos une y yo te estoy muy agradecido, José, sé que no te sobra el tiempo, no te voy a quitar. No te preocupes, da gusto hablar contigo, me parece un tema, a mí la historia de América me parece impresionante, la historia que se construyó en América, tanto la de, la del proceso de exploración, conquista y luego de organización como la, lo que fue ya las guerras de independencia, etcétera, etcétera, y es un gusto hablar contigo y buscar puntos de conexión que ya has visto que los hay entre el imperio romano de oriente y el imperio de la monarquía hispánica o como queramos llamarlo, yo siempre digo lo mismo, Antonio, la historia no está para tirarnosla a la cabeza, está para compartirla, entonces cuando la gente quiere convertir a la historia en una herramienta para que tú te sientas mal, desconfía, la historia está para que te sientas bien, es como nuestro pasado, si tú no tienes una buena relación con tu infancia, ¿cómo coño vas a ser un adulto estable? Pues a nosotros no nos pasa igual, a los pueblos hispanohamericanos no tenemos una buena relación con nuestra infancia y juventud, la tenemos horrible y por eso somos lo que somos, gente fácilmente manipulable y desconcertada. Pues sí, José, la verdad que yo te digo, yo seguiré escuchando todas las entrevistas que te hacen, seguiré leyéndote siempre que puedas y seguiré aprendiendo de ti, esto ha sido la inspiración que me ha dado mucho de tus vídeos, me quedan muchísimas cosas claras, gracias a ti, algunas lagunas, tú sabes, que tenía incluso de la carrera y nada, pues si Dios quiere, me queda una entrevista pendiente con Ciro, con ese gran Ciro que tengo pendiente la metafísica de la guerra después de que termine con el tío Howard, como yo le llamo, espero que contigo que tú me sigas inspirando y que algún día te vuelva a requerir para otros menesteres históricos. Yo te voy a proponer un tema que es un tema que a mí me fascina, que son otomanos y marroquíes, corsarios, berberiscos y otomanos en América. Bueno, bueno. Es que es un tema rarito, pero yo creo que es muy fascinante que poca gente conoce pues que hubo corsarios del Imperio Otomano que es el heredero del Imperio Romano de Oriente y también del Sultán de Marruecos transitando las aguas del Atlántico y con proyectos de instalación en América, de crear colonias en América y también con operaciones corsarias en las costas de América y esto es muy poco conocido y en cuanto a lo otro pues mira, genial, porque si a la gente le gusta la fantasía, el lenguaje de la guerra y Metafísica y la victoria de Ciro son una buena opción. Gracias por... En Ciro también, en Ciro, Alejandro Aníbal también vamos a ver historia, vamos a ver filosofía, o sea que tienes por donde ganar por todos lados. Así que muchísimas gracias maestro y Dios mediante hasta la próxima. Venga, un abrazo para ti y para toda la gente que te sigue. Un abrazo maestro, chao, chao.